Hola, soy Claude Masson, soy la dueña de Pilates Plaza. Pilates Plaza empezó en 2006. Es un centro multidisciplinario donde hacemos yoga, pilates, fisioterapia, osteopatía. En nuestro centro acorrimos grupos pequeños con trato personalizado. Personas que tienen dolores de espaldas, personas embarazadas, personas después del parto y también dolores de espalda, deportistas. El rango de edad es muy variado. Este año Pilates Plaza celebra sus 15 años. Estamos muy contentos de haber podido ayudar a tantas personas y esto se refleja en su fidelidad. Soy fisioterapeuta, diplomata de Francia y me formé en tres países distintos en Pilates. Y así tenemos clases en francés, en español, en inglés, un poco podemos hablar también en alemán e italiano. También tenemos clases online de Pilates y de yoga y clases presenciales. Estamos situados en Valterna, al lado de Lisón francés, en el centro comercial Valterna Plaza, local 44, calle Oranga 22. Estamos abiertos de lunes a viernes. Te invitamos a conocer nuestro centro. ¡Te esperamos!